Un grupo de 25 señoritas del municipio de Jocuaitique, Morazán, están participando de un interesante taller de cosmetología. El objetivo es que estas jóvenes puedan aprender nuevos oficios pensando a futuro en un emprendimiento propio. Y eso permite también que generemos dentro de las municipalidades ese proceso de enseñanza y capacitación a nuestra gente. Tenemos ya un proceso que se lleva desde julio a agosto, luego también dos meses después para poder iniciarlo. Son procesos bastantito grandes, unos 4 o 5 meses para poder generar estas posibilidades a nuestra gente. El taller que está desarrollando la municipalidad de Jocuaitique se realiza en coordinación con INSAFORM. Generar en la gente los conocimientos y las condiciones que puedan generar su propia sostenibilidad de vida, eso es bien importante. Enseñanza básica y avanzada son las que reciben las señoritas participantes según cuenta Lucía Molina, instructora. Por ejemplo la técnica básica de uñas acrílicas, las uñas ven el pedicure profesional, porque no se les enseña así, digamos en lo básico, sino que les enseña un pedicure profesional, se les está también enseñando la técnica de los temas, verdad, que es manicure, pedicure, uñas acrílicas, se les enseña también la limpieza de uñas, verdad, el maquillado de uñas, eso todo esto entra y también las medidas de higiene, verdad, que son como ellas van a desinfestar las herramientas, los materiales. Las participantes agradecen esta oportunidad y no pierden el entusiasmo que los conocimientos sean puestos en práctica. Es muy bonito para todos los jóvenes, más que todo ahora en desarrollarse en bastantes habilidades de que la comunidad está impartiendo. Hemos aprendido lo que es elaborar lo que son distintos tipos de diseños en el área de manicure y pedicure y desarrollarnos como también las habilidades que tenemos para diseñar y crear bastantes diseños. Y también tenemos el objetivo de aprender lo que es manipular lo que es el acrílico en uñas. Para mí sí es algo muy importante porque ya después de que, digamos, yo que estoy estudiando todavía, termine mis estudios y, digamos, no escojo una carrera, así, puedo seguir como estudiando esto, agarrar como un curso de cosmetología y ponerlo más en práctica y poner mi propio negocio. El alcalde asegura que programas como estos se seguirán gestionando para que la juventud del municipio tenga la oportunidad de poder contar con nuevos conocimientos que los lleve a formarse como gente de negocio. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.